Hola chicos, las chicas, bienvenidos a este canal de Youtube aquí en la hermandad del chacal y en este vídeo vamos a ver las novedades o bueno, más o menos la introducción a Ubuntu 2204, vamos a ver pues que apariencia tiene, por ejemplo aquí vemos la primera vista que uno se mueve de izquierda a derecha y no como las presiones anteriores cuando entra al menú que era desplazamiento vertical entonces aquí reconoce los dos gestos del ratón vamos a probar si funciona la cámara sí, pero un poquito mal porque está justo enfrente la lámpara hay un problemilla con el gun driver el sonido funciona la wifi también yo no la voy a conectar ahora a internet y bueno, ¿qué tenemos? pues una interfaz Genome pues muy limpia tenemos aquí el monitor del sistema el Gparted para particionar el disco duro tenemos una calculadora una aplicación para añadir pues software software adicional de controladores de drivers un calendario la cámara que no se ve muy bien un traductor el terminal Linux que esto pues lo usaremos bastante pues para instalar las PPA un editor de texto configuración adaptada de red un unidad de disco para ver cómo tenemos particionado el disco duro letras o fuentes un lector de documentos un escáner pero eso será para impresoras supongo un comprobador de discos y LibreOffice como programa para hacer ofimática tenemos el de el de hacer cuadrículas y el de presentaciones esto parece un juego esto parece un visor de documentos un generador de archivos yo no sé por aquí tenemos muy importante para hacer copias de seguridad y el monitor de sistema reproductor de vídeo que no se dijeron antes y bueno aquí está otro de presentaciones para matemáticas log y fuentes un juego otro juego estos son aplicaciones que no tengo ni idea de para qué son un sudoku que es un juego también y el actualizador del sistema un visor de fotos y transmisión como cliente de descarga Btorrent para que puedan descargar pues archivos torrent desde el sistema operativo aquí tenemos la papelera y sale una opción para movernos al otro lado de la pantalla muy parecido muy parecido a Android aquí tenemos el fondo de pantalla y parece que tenemos dos escritorios igual que en Windows 11 y creo que son dos escritorios eh si deben ser dos escritorios y bueno pues aquí yo voy a meter al gestor de archivos a ver como está orientado esto yo voy a subir el vídeo de cómo crear la llave de USB pero no voy a ponerle voz al vídeo porque parece que tengo un problema con el micrófono con Windows 11 y no ha grabado el sonido una pena tendré que comprar un micrófono USB más adelante y bueno pues aquí está el escritorio los documentos las descargas y demás vamos a ver para entrar en los ajustes del sistema y ver y brindarles la información que ofrece ahí directa nuestro disco duro SSD que se llama HP que es donde está instalado el Windows 11 instalarlo pues indicará cómo el instalador será sencillo como las versiones anteriores de Ubuntu y bueno aquí estoy mirando los ajustes vamos a ir acerca del ordenador About me parece no quiere funcionar ahora y se nos ha colgado el ordenador responde el teclado pero ahí no quiere entrar cosas del directo voy a cerrar la ventana a ver si se puede bueno pues esa parte no quiso funcionar no hay manera de abrirle de CR desde el administrador de tareas voy a enseñarles la parte de instalación a ver si deja para que vean más o menos como es pues un idioma español vamos a darle a continuar teclado español una red wifi que prefiero no conectarme ahora le doy a continuar así que es una versión beta que es muy nueva así que va a tener errores como la de que no muestra el panel de acerca del ordenador a veces retarda como está pasando aquí estamos moviendo el topspot y parece que no reacciona es una versión que tiene todavía sus errores aunque sea una LTS pues irán sacando luego apaches de actualización para parchar errores y bueno pues esto ha sido la prueba de Ubuntu 22.04 porque a mí no me deja continuar se ha bloqueado y eso ha bajado el brillo del ordenador de estar trabajando en segundo plano hay consejos que no recomiendo instalarlo de manera permanente ahora sino que lo prueben en una llave USB y bueno porque es una versión que está en fase de desarrollo lo hemos quedado atascado con el instalador ya le intenté hacer control al suprimir y no se puede a ver que reiniciar el ordenador así que en 10 segundos les voy a enseñar como arranca y voy a mirar como arranca F9 vamos a intentar arrancar desde la USB no lo voy a dejar todo el rato pero es para que vean como como es el sistema de arranque pues ahí está leyendo la memoria y bueno yo voy a seguir con mi Windows 11 que funciona bastante bien ya lo tengo con la licencia aprobada vamos a lo oito de Ubuntu aquí luego van a crear una serie de letras por la pantalla la verdad es que tarda muchísimo en encender así que es una versión de beta que bueno pues para quien quiera ir probando como va esto antes de que la saquen está bien pero no es un sistema para usar de a diario bueno pues muchas gracias por estar en el vídeo gracias por suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo no es un sistema